Cuando tú y yo nos conocimos ya me había rendido y mi cuerpo no anhelaba nada porque mi cuerpo ya no pertenecía a ningún sitio. Hay casas que son salas de espera y ciudades que solo albergan pasajeros. Mi mayor derrota fue intentar hacer hogar de aquello cuando ni siquiera mi cuerpo podía sostenerme. Mi carne no era tierra habitada. Sin embargo tú conocías la palabra hogar y avanzabas en sintonía. Había seguridad en tu condición de visitante. Sabías que había un lugar para volver. Cuando tú y yo nos conocimos ya me había rendido a una ciudad de cadáveres y salas de espera. Recogiste a la mujer que dormía en la carne fría y habitaste en mí. Me llamaste hogar y me llamaste tierra. Pero ¿cómo habríamos de mantenernos en pie en un terreno tan inestable? La ciudad era un reducto de arenas movedizas y me quedé. Hubiera muerto atrapada de haberme movido. Me quedé, me quedé porque yo ya me había rendido. No entendí el error. Mi huida me había llevado al mismo sitio. Seguí atrapada y me había rendido y tú no viniste a salvarme y no. Viniste a abrirme el camino. Abriste la tierra. Me llamaste hogar. Volví. Mi cuerpo despertó y entendí. Volver. Me llevaría a un lugar nuevo. Cuando tú y yo nos conocimos, amor, se hizo todo posible de repente. Bueno, voy a leer ahora el poema que habéis puesto ahí en el escaparate que me ha hecho mucha ilusión. Y bueno, este poema es para leer. Levantadita. El estado natural del olvidado es la caída libre. Levantarse en mi caso parece una tarea estéril. Pero ¿cómo podría resistirme a rebelarme de esta manera tan inmediata? Levantarse resulta tan sencillo a simple vista. Solo habría de ponerme en pie. Ocupar un hogar en este espacio que no fuera el suelo. O una silla incómoda, atestada también de raíces. Una silla de tierra en la que apenas crece vida ya. Ni se le acercan los insectos. Arena como el suelo de arena. Aquí la sentencia. Da lo mismo entonces. Es igual la tierra que habito. El suelo que habito. La silla que me ofrecen para un cuerpo que consideran cansado. Que consideran abatido. Que consideran una rendición en sí misma. Por eso levantarse significará más que un cambio de estado. Levantarse será mi proclama y testamento. Estoy aquí. Y siempre estuve presente. Aunque mi piel se acostumbrara a la invisibilidad de un cuerpo en la tierra. Estaba.